Son tan peligrosos estos, trazando mentores. Ahí se ajusta el auricular, para mí va a marcar la mitad de la cancha y será gol de boca. Será gol de boca. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de boca de Edinson Cavani! ¿De quién? Lo dice la bombonera. ¿De quién? ¡Edinson Cavani! ¡En su noche soñada! ¡En su noche buscada! ¡Tantas veces lo buscó! Cavani y una definición inolvidable la picó por sobre la salida de los Hada. Boca lo perdía 1 a 0. Lo gana 2 a 1. ¡30 minutos! ¡30 minutos del segundo tiempo en la bombonera! ¡En el anochecer del domingo aparece Edinson Cavani con su grito de gol! Cavani en la noche en la que siempre soñó, tantas veces con ese uruguayo uruguayo. Hubo algo muy alentador en la previa del partido, donde el público de Boca en el calentamiento y cuando se anuncia en la formación lo estimula y le grita el uruguayo uruguayo. Y en la previa de ese penal que tenía tanto peso para él, buena decisión de Boca de decir, patea Cavani. Sí, patea Cavani. Porque se puso en duda, se plantea quién debe patear un penal cuando el equipo estaba perdiendo, cuando tenía tanta presión, donde Boca no tenía margen de error. Hoy aquí, frente a Belgrano de Córdoba, debía ganar de todos modos para aspirar a la clasificación porque había ganado Estudiantes en Mendoza y había ganado Lanús, que están por supuesto delante. Descuenta sobre Racing y descuenta sobre Godoy Cruz. Y guarda alguna ilusión porque tiene que enfrentar a la Academia, en la semana tiene a Unión y tiene a Estudiantes de la Plata y a Godoy Cruz en el horizonte ya en instancias más definitorias en esta Copa de la Liga. Pero vuelvo a Cavani y a sus goles. Cuánta falta le hacía, ¿no? Y qué determinante puede ser para un jugador porque el tercero pareció un acto simple, el primero tenía un agobio, el segundo fue una definición estupenda de Cavani, que el asistente del Barba, hay los líneas en Argentina, levantan cuando no tienen que levantar y no levantan cuando tienen que levantar. Desde que llegó el Barba al fútbol argentino, los árbitros asistentes no paran de mandarse macanas, esta línea le privó a Cavani tal vez de colgarse en aquel arco del alambrado, como tantas veces soñó, como le contó su ídolo, Manteca Martínez, de las sensaciones que se vivían. De todas maneras fue un descargo para Cavani, emoción para su familia y para toda la bombonera y satisfacción incluso para Riquelme. Contó Cavani tras el partido que hacía tres años que Riquelme lo seducía con esta aventura de Boca, una aventura que hasta aquí tenía más de odisea que de felicidad, que la disfrute. Primera vez que Cavani se lleva la pelota, primera vez que hace tres goles, hasta aquí había hecho tres y hoy ya tiene seis. Partido costoso para Boca, tan costoso que terminó ciertamente sufriendo 3 a 2 por un remate de Marín, un tiro libre desde lejos donde no reacciona Chiquito Romero. Después quiero hablar de Chiquito Romero porque no me está gustando su rendimiento en este último tiempo. Yo creo que debió hacer un poco más en ese tiro libre. Lo ganaba Belgrano, creo que injustamente en el primer tiempo por un golazo de Paserini. Paserini fue la gran figura del equipo del Guille Farré, lo tuvo a maltraer a Figal, lo puso en apuros a Valentini. Valentini le dio un golpe artero en el segundo tiempo que debió castigarse de otra forma por el árbitro Arasa. Imparable Paserini. Pero ¿cómo surge el primer gol de Belgrano? Desde un pase horizontal y corto comprometedor de Chiquito Romero. Atención con Chiquito con el juego de los pies. Es curioso que un arquero que haya estado tantos años en la elite no haya mejorado, no haya pulido el juego de salida con los pies. Porque hoy para equipos como Boca que quieren abrir los centrales y salir desde el arquero para no dividir la pelota y para tener mejor efecto de abrir al rival y de que en la presión se coman el loco los rivales. Es imprescindible tener un arquero que juegue bien con los pies. Chiquito la deja corta sobre el costado derecho. En el medio de la jugada hay un choque donde cae Paserini. Paserini está en el piso. Increíblemente se para de repente, se enciende y le queda para una definición a pie abierto y para marcar el gol de Belgrano y para cargar de tormentas a la bombonera. De un Boca que había jugado bien los primeros 10 minutos, que había tenido chances 2 por Berentiel. Falladas, centro de la víncula. Berentiel define por arriba del travesaño. Otra que se le va por arriba también a pie abierto. Zenón con sus intermitencias, aunque tuvo en el segundo tiempo, en el comienzo, la chance de rematar de media distancia. Saralegui que había arrancado bien el partido y después se desinfló. Medina que mejoró muchísimo en la segunda parte. A él le cometen el penal para el 1 a 0 de Cavani. Los motores de Boca, con un Campuzano que esta vez, sí, sí, no se ajusten al prejuicio. Hoy Campuzano fue de los mejores de Boca. Recuperó quirúrgicamente, recuperó bien, quedó bien posicionado. Luchó y batalló y no hizo extrañar tanto al X Fernández, que era una baja ciertamente clave para Boca por la lesión que tuvo en la semana después del buen partido que había tenido en el Monumental frente a River. En el segundo tiempo, en el final, ya cuando llegaron los goles del Bálsamo y donde Martínez saca para la ovación a Cavani, entra Benedetto, ya había entrado Langoni y entra Hanson. Y así tienen la chance para el cuarto. Desperdiciadas chances por Zenón. Benedetto tuvo una donde termina picándola en el final, pero participó activamente junto a Langoni del tercero de Cavani. Y Boca se había quedado con menos mediocampistas, porque había ingresado Taborda a jugar sobre la derecha y quedaban Campuzano y Medina solos en el medio. En ese transcurrir llega el gol de Belgrano, las demoras de Chiquito Romero. Y un partido que parecía costoso para Boca en el primer tiempo y que terminó costoso en el final. Pero en el segundo tiempo lo fue abriendo a pura decisión con mucha determinación, asumiendo riesgos, porque en cada pérdida siempre Boca quedaba mal parado. En un momento se había encendido González Metil y tuvo en apuros a la defensa de Boca con un buen Paserini. No entró bien Matías Suárez, que ingresó en el segundo tiempo. No entró bien el Chico Lencioni, que era duda hasta el final. Fue digno lo de Belgrano, que fue una amenaza permanente, pero que en el segundo tiempo quedó desnudo ante la supremacía y el poder de ataque de Boca. Y Cavani que se redime con los goles y ahora a Merentiel le está fallando la definición. Se le está cerrando el arco y los controles se le van largo y le falta sensibilidad. Ahora es curioso el partido. Antes del penal, Cavani había tenido dificultades. Más allá de que cabeció bien esa de anticipo, cuando retrocedió y salió a jugar, tuvo algunos problemas de precisión. Pero el segundo gol es auténticamente de Cavani. Es un gol que tiene su firma, que tiene su estampa, que tiene su elegancia. Picando será al osada y con la pelota que entra caminando más allá del suspenso que puso en línea para que el VAR termine convalidando el segundo gol de Edinson Cavani. Apareció Boca. ¿Hay puntos de contacto con aquel de la cancha de River? Creo que sí, que hay un equipo con más movilidad, con más dinamismo, que Medina, Zenón y Cerregui en cuotas partes le dan juego y le dan vivacidad al equipo, le dan vibración. Ingresó bien Blondel por advíncula. Hoy Blanco no tuvo la tarea sobresaliente que tuvo, sobre todo en el segundo tiempo en el Monumental. Pero sin dudas que Boca da pelea en esta Copa de la Liga. Y sin margen de error, hoy recupera un goleador. Y otro dato no menor. Desde agosto del 2022, miren lo que ha pasado. Pasó un Mundial en el medio. En esta cancha, en la Liga que ganó el Negro y Barra, pasó al Mirón, en el mientras tanto como técnico, que Boca no revertía un partido en el que empezaba perdiendo. Aquel partido de los goles de Langoni en esta cancha frente a Atlético Tucumán, es un dato muy singular, casi 20 partidos en el que Boca empieza perdiendo y perdía o empataba. Nunca lo daba vuelta como esta vez y esta es una prueba de arrojo de un Boca que fue decidido. Que insisto, en el primer tiempo era exagerado el triunfo de Belgrano. Era el oportunismo de Paserini, errores en la salida y una defensa frágil. Pero que en el segundo tiempo corrigió errores, fue con determinación y encontró mejores virtudes ante un Belgrano más cansado y tal vez más abierto, más desnudo. Ahí aprovechó Boca los momentos para abrir el partido. El penal de Medina es un penal chiquito así, una sujeción que en el criterio del árbitro apoyado por el VAR es una jugada de criterio y de una sujeción que le impide, según ellos a Medina, seguir la carrera. Es penal, se cobran poco ese tipo de sujeciones, pero ese penal a Medina abrió el camino de una noche soñada, de una noche de inspiraciones para Cavani, de una noche que en el insomnio de estos tiempos, por tanto sufrimiento, por tantas definiciones perdidas, por tantos goles fallados, habrá pensado, habrá visualizado una noche ideal que es como esta. Haciendo tres goles, llevándose la música del hincha de Boca, la del uruguayo-uruguayo y dejándolo a Boca vivo en esto de la Copa de la Liga. Dejándolo a Boca en carrera en una zona muy complicada porque todos los de arriba ganan y Boca por ahora le descuenta a algunos, pero no a todos. Pero tiene una semana con Unión en el horizonte en Santa Fe y después con Racing en esta cancha para achicar esa distancia y soñar de verdad con meterse entre los cuatro mejores. Aparece de a poco, pero aparece el Boca de Diego Martínez, aparecen los niveles y apareció por fin, o aparecieron por fin, los goles de Cavani. Los leo aquí abajo y les mando un abrazo adelante. La seguimos en cualquier momento. ¡Gracias!